Solo el PSOE de entre los cuatro principales partidos consigue registrar un ligero rebote en intención de voto tras las elecciones generales del 26J. Son los datos que ofrece el barómetro del CIS el primero después de los comicios generales. Las variaciones son ligeras porque la encuesta se realizó en las dos primeras semanas de julio, con las elecciones aún recientes. El mayor cambio afecta a Unidos Podemos, que se deja un punto y medio de intención de voto respecto a los comicios de julio. Ciudadanos pierde algo más de un punto y el PP no llega al punto de caída. La subida del PSOE puede explicarse como consecuencia de un cierto efecto euforia de sus votantes tras resistir la propuesta de coalición con Unidos Podemos. Por su parte, el descenso de los populares podría ser la consecuencia de un desinfle tras el resultado inesperado y notable que logró en los comicios. El dato de Unidos Podemos podría explicar el desencanto de buena parte de sus electores a la vista de la alianza sellada entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón. Motivos aparte, mes y medio después de las elecciones continúan los pactos y negociaciones y no se descartan unas terceras elecciones. Yo espero que no. Ya no me importan los partidos políticos, sino por el bien de España. Se debiera gobernar el PP, ya si se rigen más o menos a las normativas que hay y al que más votos ha tenido. Yo creo que no las va a haber porque se pondrán de acuerdo para seguir los mismos de siempre. Deberían ponerse de acuerdo, ya que eso por lo menos quisieran un esfuerzo, pero me parece a mí que lo veo muy difícil. Y en el caso de unas terceras elecciones, el 40% de los españoles asegura que no iría a votar y entre los que sí irían, uno de cada diez cambiaría de papeleta y apoyaría a otro partido. Tiene que haber un gobierno y yo pienso que el que está, tiene que estar. Tiene que seguir. Yo sí, claro, por supuesto, como español iría. No sé lo que voy a hacer, porque esto es un engaño, un embuste. Yo creo que sí. Lo que queremos es que se resuelva y que España vaya bien. El barómetro del CIS muestra en cualquier caso que los dos partidos históricos siguen sosteniendo juntos el resultado del bipartidismo, el 55,6% de los votos.